Te invito a que me acompañes a realizar estos cuatro hermosos centros de mesa, te van a fascinar y más si te inclinas a tu decoración navideña en tono rojo. Bueno, estas son cuatro hermosas ideas que puedes realizar en tu hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lili y te invito a que te suscribas a mi canal ya que aquí tocamos muchos temas que tienen que ver con el hogar. Para esta decoración voy a utilizar esta base de madera muy bonita, completamente rústica. Voy a utilizar también tres velitas, voy a utilizar también follajito y también voy a utilizar este tipo de vallas rojas muy típicas de Navidad. También voy a utilizar estas pelotitas de varitas de madera muy bonitas. Voy a comenzar poniendo mi base de madera muy bonita y como yo quería tres velas de tamaño diferente, pero aquí solo tengo dos que son del mismo tamaño y una más alta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle estos portavasos para que me hagan varias alturas. De esta manera voy a conseguir lo que necesito. Esta la voy a dejar con esta altura. Aquí le voy a poner este agregado. Miren ya, ya se ve más alta. Esta está más bajita, esta está más arriba. Y a la que es mucho más alta le voy a poner también esto. Después voy a utilizar estas ramitas. Estas las he utilizado en muchas decoraciones. Por eso yo nunca las corto ni le corto a las varitas porque juego mucho con ellas. Así, si te fijas, no me sirve de ninguna forma. Entonces lo que voy a hacer es doblarla para que quede de esta manera. Si te fijas, quedó como una U. ¿Por qué quiero esta forma? Bueno, porque aquí lo que quiero es que las ramitas abracen la vela y que quede de esta manera. ¿Te fijas qué lindo? Entonces de esta manera ya camuflajeamos un poco los portavasos. Aunque no me importa la verdad mucho que se vean porque la verdad sí están muy bonitos. Y como que el doradito se pierde un poco con la madera. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo las voy a doblar. Vamos a hacer esto, mira, esta acción. Y de esta manera vamos a hacer como una U. Para que de esta manera las ramitas envuelvan la vela. Ya que lo tenemos, bueno, pues simplemente la volvemos a poner igual que la otra. De esta manera. Mira qué bonito, qué bonito se ve. Y ahora vamos a poner las vallitas. Estas son muy típicas de la Navidad. Y las vamos a ir colocando de una en una. De una manera no tan acomodada. Simplemente donde te vaya gustando, como se vaya viendo. Las dos poniendo una a una. Y ahora solamente falta ponerle las pelotitas. Y estas se las voy a poner por aquí. Me han preguntado que por qué no utilizo silicón para pegar mis decoraciones. Sí lo utilizo, pero lo menos posible. Porque al arrancar las cosas, luego hay que estarle quitando todos los residuos. Muchas veces se maltratan mucho las decoraciones. Y yo cuido mucho todo lo que tengo. Y trato de año con año hacer diferentes decoraciones. Y así no están maltratadas mis cosas. Porque no tienen quemaduras de silicón. Y así, así es como quedó de hermosa esta decoración. Súper rústica. Esta es una buena idea para poner en tu casa. Para mi siguiente decoración voy a utilizar esta base. Supongo que la recuerdas. Porque te la mostré en una manualidad donde la pinté de verde a negro. Voy a utilizar esta hermosa nochebuena de terciopelo. Que tiene una textura muy bonita. Sus hojas también va a ser parte de esta manualidad. También varios tipos de follaje. Aquí puedes ver unas hojas de eucalipto. Estas hojas que son como tipo pinito. Y también voy a utilizar un poco de ramitas de pino natural. Estas son ramitas que venden ya tratadas para que te duren mucho tiempo. Estas las tengo desde el año pasado. También voy a utilizar esta esponjita floral. Voy a utilizar una velita. Porque sí, la estructura de metal es precisamente para ponerle una vela. Lo primero que voy a hacer es ponerle ya la velita a la estructura. Aquí tengo ya un corte de la espuma floral. Y la voy a colocar de este lado. Vamos a empezar a colocarla a presión. Que se atore. Porque abajo tiene un fierrito donde espero poderla atorar muy bien. Y ahora voy a utilizar esta hermosa nochebuena. Bueno, lo que voy a hacer es insertar para que me quede por una esquinita. Ya que queda bien, le acomodamos sus pétalos. Voy a colocar primero lo que es la hoja más grande. Porque necesito que primero me dé el volumen. Con este tipo de hoja lo voy a conseguir. Poco a poco voy a insertar las hojitas. Para que vaya dándome la forma que yo necesito. Mi idea original es que quede esta parte alta de follaje. Y vaya cayendo así hacia abajo. Entonces poco a poco, con paciencia, vamos viendo de qué manera vamos acomodando. Las varitas y las ramitas para que quede la forma deseada. Voy a utilizar también este follaje para tapar precisamente donde se asome la espuma floral. Pero como a mí no me gusta hacer cortes, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desprender ramita por ramita. De esta manera no hago cortes. Y cuando necesito utilizar otra vez toda la rama completa, pues simplemente lo vuelvo a conectar. Y lo que voy a hacer es donde vea hoyitos, donde vea que se asome la espuma floral. Ahí la voy a ir colocando. Entonces una a una voy a ir colocando por donde yo veo. Digo, en la cámara no se alcanza a ver, pero yo aquí sí veo donde se están asomando algunas partes de la espuma floral. También le voy a poner estas ramitas de pino. De igual manera se las voy a ir distribuyendo por todos lados para que se siga cubriendo toda la espuma floral. Y además me encanta porque estos siguen oliendo a pino. Porque estas son ramitas ya tratadas. Sí, estas las compré el año pasado y siguen funcionando y están en buen estado. ¿Cómo las conservé? Las envolví en papel y luego las metí en una bolsa. Y miren qué hermosa quedó esta decoración. Esta estructura es bastante versátil para hacer muchos tipos de decoraciones en cualquier época del año. Para la siguiente decoración voy a utilizar este hermoso portabela. Va a ser una decoración más pequeñita, pero no por eso menos linda. Voy a utilizar también espuma floral. En esta decoración también voy a utilizar vallas. Me inspiré con estas vallitas para todas mis decoraciones. Y también voy a utilizar estas varitas de eucalipto. Y por último voy a utilizar también una velita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí mi portabelas. Y necesito tener la dimensión para poder hacer un buen corte de la espuma floral. Lo voy a aplanar. De esta manera me va a dar una referencia. Entonces lo que voy a hacer es hacerle unos cortecitos ahí. Mejar un poco. Y de este lado también. Y ya que tengo la espuma floral lista, lo que voy a hacer es colocarle una velita. Voy a utilizar estas ramitas de eucalipto natural. Aquí tengo muchas ramitas cortadas y te voy a mostrar una a una. Cómo las vamos a ir poniendo de esta manera para que se vea muy linda nuestra decoración. Pero este proceso te lo voy a adelantar porque son muchísimas las hojitas que le voy a poner. Y no quiero que este video se haga muy largo. Mira nada más que hermoso se ve simplemente con el puro follaje. De hecho podría dejarlo así. Pero lo prometido es deuda. Vamos a ponerle unas vallas para alegrarlo un poquito más. Y vamos a ensartarlas de esta manera. Vamos a ponerle solo poquitas para que no se vea tan saturado. Pero la verdad a mí me encantó con solo lo verde. Pero bueno, vamos a ponerle unas cuantas vallitas. Qué belleza de decoración. El portabelas es muy chiquito. Pero la verdad quedó espectacular. Para la siguiente decoración voy a utilizar esta bandejita. También voy a utilizar estas dos casitas súper súper bonitas que tienen luz integrada. Voy a utilizar otra vez mi espuma floral. Esta no falta, no faltan mis decoraciones. Voy a utilizar también este tipo de decoración. Pero de esta es de las pocas veces que voy a hacer unos pequeños cortecitos. Ya verás lo que voy a hacer. También voy a utilizar nieve artificial. Esta es la que uso año con año. Por eso siempre la vuelvo a poner en un frasquito. Y por último este follajito que es muy versátil para mí. Lo utilizo para muchas decoraciones. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner mi espuma floral de esta manera. Y ahora la nieve artificial la voy a esparcir por toda la bandeja. Está un poquito apretado. Vamos a hacerlo de esta manera. Sí, a lo mejor tendrá algunos pedacitos de algo. Porque esta nieve la utilizo cada año y cada año. Y pues es lógico que le van cayendo basuritas como esta. Pero nada que no se pueda corregir. Aquí lo que quiero hacer son dos cosas. Una, emparejar el suelo. Y la otra, tapar también esa espuma floral que le acabo de poner. Entonces parece que ya más o menos quedó parejito. Se ve muy bien. Vamos a ponerlas aquí. Mira que bien quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es darle vida a esta decoración. Le voy a poner unos toquecitos. Aquí, mira. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y aquí, aquí alcanzo a ver un poco la espuma floral. Y es lo que voy a hacer. Le voy a poner una a uno las ramitas para darle vida a esta decoración. De decoración. Aquí tengo más. Y listo. Mira que lindo se ve. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. De esta manera también camuflajeamos un poquito la espuma floral por si se llegara a ver. Y mira que bonito se ve. Me encanta. Esta idea también le va a encantar mucho a los chiquitines. Porque es muy bonito crear, crear paisajes. Este se cayó. Crear paisajes. Y pues la imaginación vuela. Y ahora voy a ponerle lo que es el color. Mira, se lo voy a poner de esta manera. Ahí quedó. Por eso procuré dejarle un pedacito así de alambre. Para que se enterra fácilmente. Pero pues muchas veces a la primera no quiere. Y así se lo vamos a ir poniendo. Creo que no se encaja tan bien porque tiene mucha nievecita. Pero mira, ahí va a quedar. Y así continúo con todo. Con todas las demás. Mira que bonito. Me encanta. Miren que lindo quedó. La verdad quedó súper bonito. Aquí se me antoja como para ponerle un reno mini. Me voy a dar a la tarea de buscar uno pequeñito. Para que aquí quedaría perfecto. Pero aún así. Así se ve súper linda. Le va a encantar a los pequeñines del hogar. ¿Verdad que quedaron hermosos? A mí me encantaron. ¿Cuál fue tu favorito? ¿El más rústico? ¿El más moderno? ¿El más pequeñito? ¿Cuál es el que te gustó? Escríbeme. Yo te leo en los comentarios. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Te agradezco mil, 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 mil que te hayas quedado conmigo hasta el final del video. Y si te gustó te invito también a que me ayudes con un... Sí. Una manita arriba. Ya sabes que esto me ayuda muchísimo a seguir realizándote videos de este tipo. También te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te avisará cuando yo suba un video nuevo. Yo me despido no sin antes mandarte muchos... Muchos besitos y recuerda un hogar bonito de siempre. Un hogar feliz. Bye, bye. Ey, recuerda suscribirte. Es muy fácil. Solo darle click al botón que ves aquí al lado.